... Yo soy Diego Trinotola, uno de los programadores del Festival Asterisco y crítico de cine. Asterisco es un festival de cine y diversidad sexual y la idea es ampliar el horizonte de lo visible en relación a la diversidad sexual. Es decir, plantear nuevas búsquedas cinematográficas de programación, nuevas películas, nuevas cinematografías que tengan que ver con la libre expresión de la orientación sexual y la identidad de género. Y tiene mucho que ver con las leyes de ampliación de derechos que hubo en los últimos años. Este es un festival impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos y la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario nos pusieron en un lugar de vanguardia en el mundo y queríamos un festival a la altura de esas leyes que pudieran reflejar esos cambios legislativos a nivel cultural. Y esto justamente tiene que ver con las políticas culturales de ampliación de pantallas que es muy importante. La mayoría de estas películas son producciones independientes que casi no tienen circulación comercial y que si no es gracias a festivales que las impulsan no tendrían visibilidad. Porque básicamente las temáticas muchas veces son discriminadas dentro de los parámetros estándar de programación de los canales de televisión, de los cines comerciales. Gracias. 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 Gracias.